Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con una receta super express, la he preparado literal en 12 minutos porque me vienen a buscar en 5, la verdad es que ha sido tanto la receta como el vídeo una cosa mega express en la vida real también así que hoy os traigo esta recetita de pasta al pesto de brócoli que además de saludable es muy fácil y muy rápida de hacer y queda deliciosa, así que para que esta intro también sea super express no me enrollo más y vamos a verlo bueno pues bienvenidos a esta nueva receta que va a ser super mega express voy a hacer unos macarrones con un pesto super rápido de brócoli estos brócolis que reservé el otro día que me sobraron y había congelado y bueno pues va a ser muy rápido porque tengo exactamente 15 minutos para hacerla así que no me voy a entretener mucho más y vamos a empezar poniendo a hervir la pasta tenemos ya el agua hirviendo, añadimos los macarrones bueno y este pesto va a ser la cosa más fácil de hacer tengo por aquí 4 arbolitos de estos de brócoli, uno de ellos es bastante más grande así que contad que si los vuestros son pequeñitos pues utilizad 5 en vez de 4 tengo por aquí también un poco de queso rallado, en mi caso es mozzarella porque es el único que me queda ahora mismo y por aquí ya en el mini pimer tengo 3-4 dientes de ajo más o menos que los tenía congelados así que vamos a empezar partiendo el brócoli en unos trozos un poco más pequeños que ya os digo que está congelado pero se parte super bien y lo vamos a ir añadiendo aquí donde teníamos el ajo en el mini pimer si no tenéis mini pimer podéis hacerlo con la batidora de toda la vida pero en esta receta pues hay que triturar si no siempre podríais cortar muy muy finito el brócoli y también os serviría con el cuchillo normalmente yo desecho los tronquitos pero como lo vamos a triturar pues no nos importa aquí vamos a añadir también un puñadito del queso no lo vamos a poner todo porque luego se lo añadiré también a la pasta cuando ya esté cocida vamos a poner como la mitad le vamos a poner sal veis que le estoy poniendo mucha porque estoy utilizando la sal fete en esta que se supone que es más saludable y la verdad es que pues no tiene tanto saborcillo le voy a poner pimienta vamos a poner aceite de oliva virgen extra un chorro generoso porque pensad que va a ser un pesto y ahora esto lo vamos a cerrar y lo vamos a triturar como no le hemos puesto demasiado aceite es muy posible que necesitemos más líquido pero para hacerlo más ligero yo lo que voy a hacer es añadir un poco del agua de cocción de la pasta así que vamos a empezar y vemos como va quedando la textura vale y como os decía esto todavía está muy pastosito así que vamos a añadirle un cacito de agua de la cocción volvemos a cerrar y vamos a seguir triturando ahora sí que sí ya va cogiendo una textura más cremosa podéis dejarlo con la textura que queráis si os gusta que se note un poco más la verdura y que notéis un poco el brócoli podéis dejaros con más textura yo lo voy a dejar bastante triturado porque esto va a ser un plato para Gabri yo hoy voy a ir fuera a comer y le voy a dejar la comida preparada vamos a ver qué tal ha quedado perfecto esta es la textura que estamos buscando como una especie de purecito este pesto como podéis ver es un poco más diferente porque lo he improvisado con lo que tenía por la nevera y la despensa pero le podéis echar también unos piñones unas almendras unas nueces con frutos secos siempre queda mucho más rico así que vamos a esperar a que se acabe de cocer la pasta y luego le añadiremos el pesto vale ya tengo por aquí la pasta escurrida ya veis que realmente ha sido muy fácil así que le vamos a añadir el pesto de brócoli y lo vamos a ir mezclando y mirad qué pinta tiene esto ya es un plato delicioso que tendréis listo en nada de tiempo y mirad qué cremositos que quedan es además muy saludable podéis sustituir el queso por algún otro que os guste más o incluso prescindir del queso si lo queréis hacer todavía más saludable y yo ahora lo que voy a hacer es añadirle también a esto el queso que me ha sobrado es importante que lo cocinemos ahora un poquitito porque pensad que el pesto lo hemos hecho en frío y el brócoli estaba congelado le voy a añadir un poquitito más de sal le damos una vueltecita y ahora ya sí que sí vamos a añadir el resto de queso que habíamos reservado lo acabamos de mezclar y esto madre mía va a estar delicioso cremosito súper súper rico ya veis qué receta más fácil más express he tardado al final 12 minutillos en hacerla así que perfecto porque me vienen a buscar en 10 minutos y yo ya he terminado pero bueno ahora simplemente bajamos el fuego dejamos que se acabe de fundir el quesito que le hemos añadido pero mirad qué aspecto mirad qué cremoso está cómo se deslizan y cómo caen los macarrones así que por aquí os dejo otra recetita que os puede servir para colarle la verdura a gente a la que no le gusta la verdura o dicen no gustarles la verdura porque yo creo que en realidad no la han cocinado de manera que quede rica bueno pues ya veis que la receta no puede ser más fácil y rápida de hacer espero que a Gabriel le guste un montón la verdad es que pensaba que no iba a dar tiempo de hacerle nada para comer yo hoy voy a estar fuera al mediodía y al final me ha dado penita me ha pillado de él y le he preparado esto que creo que ha quedado muy rico pero bueno que si a vosotros también os ha gustado le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día que me parece que será jueves un besito y hasta la próxima adiós